Riquitiquitiquitiqui Y al compás de las olas del mar, acariciarla en la tierra moja Y al compás de las olas del mar, acariciarla en la tierra moja Negra linda, tostada de sol, ven conmigo a la playa goza Quiero besarte allá en mi palmar, entre la cumbia la noche y el mar Quiero besarte allá en mi palmar, entre la cumbia la noche y el mar Esta noche la voy a besar, entre la espuma y la mar Y la brisa salá, esta noche la voy a besar, entre la espuma y la brisa salá Y al compás de las olas del mar, acariciarla en la tierra moja Y al compás de las olas del mar, acariciarla en la tierra moja Negra linda, tostada de sol, ven conmigo a la playa goza Negra linda, tostada de sol, ven conmigo a la playa goza Quiero besarte allá en mi palmar, entre la cumbia la noche y el mar Quiero besarte allá en mi palmar, entre la cumbia la noche y el mar Ah, oye Llega, 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 llega ¡Anda! Llega, 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 llega ¡Gracias!